Ay, amor, amor, amor mío, muy grande es tu vida. La única estrella que tiene mi cielo se está borrando. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera que no se vaya, ya es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? ¿Quién me lo manda, amor? ¿Quién me lo manda más? La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo. Y aunque yo quiera que no me deje, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? Gracias por ver el video